Desde los 15 Salía ella con él Y él le mintió Y ella le entregó lo mejor De su vida a él Y a él no le importó Ahora se la pasa perreando Hasta abajo cada finger le está dando Ya no quiere que la sigan buscando Ahora sabe lo que vale así que arranca pa'l carajo Ahora se la pasa perreando Hasta abajo cada finger le está dando Ya no quiere que la busquen que arranque pa'l carajo Que arranque pa'l carajo Ya no tiene 15, no te equivoques La rompieron pero la disco es la que ella ahora rompe Sus amigas la corrompe Tiene 18, ahora sí sale de noche La dejaron sola pero ahora está más buena Ya no necesita nadie que le dé pa' la quincena Ese booty paga toda, tiene talla extrema Y sin Ramones Rosas no le hablen del tema No es interesada pero cuando amó de gratis salió perdiendo ella Nunca sola pero sí que está soltera Ahora se la pasa perreando Hasta abajo cada finger le está dando Ya no quiere que la sigan buscando Ahora sabe lo que vale así que arranca pa'l carajo Ahora se la pasa perreando Hasta abajo cada finger le está dando Ya no quiere que la busquen que arranque pa'l carajo Que arranque pa'l carajo Mírala como va por ahí meneando todo ese booty Deja sin visión a los hombres cuando la miran caminar Porque esa niña tiene tumbao, tiene tumbao Esa niña tiene tumbao Y ese hijueputa que tenía lo miró preocupado Porque ese culito está bien enllantado Está soltera y quiere casar Yo soy sorpresa, no puede disimular Si tú la vieras como ella me miró Cuando le pedí la prueba de amor No dijo que no Pero es que ella está soltera Y ella no quiere una relación Ahora se la pasa perreando Hasta abajo cada finger le está dando Ya no quiere que la sigan buscando Ahora sabe lo que vale así que arranca pa'l carajo Ahora se la pasa perreando Hasta abajo cada finger le está dando Ya no quiere que la busquen que arranque pa'l carajo Que arranque pa'l carajo La casota Ando duro y sin ir al chino Richard King Alex Unigay y Richard King La misión está completa Hoy sé que los planetas están lini